Música Amigos de Electronic Meeting Point, estamos aquí desde, bueno, este magnífico Ibiza Hotel y por supuesto estamos durante el IMS con Porter Robinson, uno de los artistas ahí de cabeza de cartel que va a estar dándolo todo y que por supuesto está cogiendo cada vez una fuerza más grande y absoluta. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿cómo estás? Bueno, bien, disfrutando la isla. Bueno, ya sabes, recién llegué aquí hace 10 minutos, llevamos dos trenes y dos aviones para llegar aquí, así que hemos tenido un día difícil, pero es hermoso y refrescante. ¿De dónde vienes? Ah, f***, ¿puedo recordar? Vamos a ver. Vengo de Holanda, una ciudad llamada Breda. Estaba en el estudio produciendo una canción con Hardwell. ¿Y cómo fue esta producción? Sí, solo trabajamos un día, pero es muy genial lo que tenemos hasta ahora. Creo que podría ser un gran hit. ¿Qué tal de tu carrera? ¿Has empezado en tus 12 años? O sea, algo así, muy joven. Sí, estoy 19 ahora y he estado haciendo esto durante 7 años. Así que, sí, empecé cuando era 12. Y, sí, la música electrónica es la única música que nunca he tenido una pasión para, ya sabes. Así que, sí, estaba interesado en la música, quería aprender cómo hacerla. Así que he elegido algunos programas de música. Los primeros no eran tan buenos. Y, después de un tiempo, he encontrado un software que me gustó. Y he estado escribiendo música por unos 6 o 7 años. Y, por lo tanto, me llevó mucho tiempo para que la música sea mejor. Todo lo que hice durante los primeros 5 o 6 años fue bastante mal. Sí, es una curva de aprendizaje. Pero, una vez llegamos ahí, es bien worth it. Por supuesto, tienes un buen equipo. Como lenguajes. Tienes tu propio, que no está publicado para nadie. Es solo tu carrera. ¿Lenguajes? Sí, sí, sí. Déjame saber. Sí, sí. La Palación sobre la música. Sí, es algo que me gustó sobre el inglés en el canal de la música de Ninja. Sí, sí, así es todo bien. Sí, sí, pensé que me gustó algo más poderoso en esa canción. Pero, más importante, quería que sea una canción emocionada. Te pediera que te haga un montón de ruedos de los brazos. Y, algo que te hace que quieras sentir algo. Así que, solo, una muy acufa, melancolista, electrobana. Es algo que te hace sentir algo. Y, también, quiero Towardón. Quiero prioritarizar la música emocional y lo que trae un sentimiento, en vez de la energía. ¿Cómo ves tu carrera en 10 años, en los próximos años? Siempre he estado sorprendido con cómo se ha ido. Todas las predicciones que he hecho para mi propia carrera, siempre he estado sorprendido con cuánto más se ha ido. Así que he encontrado que es mejor no tener ninguna expectativa. Hacer mi mejor, escribir música que me encanta y hacer un programa muy divertido. Y, en el final, espero que pueda elevarme y llevarme a un lugar avanzado. Por supuesto. Muchas gracias por estar ahí. ¡Nos vemos aquí en Evita! Sí, debería ser genial. Gracias. PORTER ROBINSON What's up? I'm Porter Robinson, and you're watching EMPO TV. EMPO TV